¡Suscríbete al canal! Bueno, esto es una campaña que se gestó el día lunes con los estudiantes de la universidad y que alcanzó un apoyo inusitado por parte de la comunidad, lo cual me permito dar las gracias públicas porque realmente la solidaridad que mostró Tremuco fue realmente tremenda. Y toda la mercadería que logramos recaudar está siendo en este momento cargada a los camiones para ser entregada de forma inmediata a Tiruba, que fue una localidad muy devastada por este terremoto. Bueno, vamos a cooperar con los equipos de entrega, pero principalmente vamos a ayudar a hacer un pequeño catastro y evaluar las condiciones para hacer un operativo social y un operativo médico. Porque llegar a Tiruba fue complejo. La verdad que esperábamos ver más necesidad, pero aquí la gente está organizada, o Carlicristo, no sé, en realidad está organizada. Mucha gente trajo ayuda a Tiruba el día de hoy. Así que nosotros nos vamos con la sensación de haber cumplido nuestro deber, de haber hecho nuestro aporte y sobre todo con la motivación para seguir trabajando en otras comunas y otras localidades que más lo necesiten. ¡Gracias!